¡Entro Temaco! Aquí está la salida inmediatamente, ahí está Yeezy Furia Rebelde y Top Rock abriéndose el paso. Top Rock se abre un largo de Yeezy Furia Rebelde, después va corriendo por el medio. Temaco, fenómeno último verídico, van a los 800 finales. Top Rock, cuerpo y medio de la buena en el segundo puesto, viene avanzando rápidamente ahí con ellos el ejemplar Temaco. Después está Yeezy Furia Rebelde, Top Rock una cabeza, Temaco presionando a cinco largos. Yeezy Furia Rebelde, después está fenómeno, vienen a la última curva, Temaco a los puntos largos de Top Rock. En el tercero es Yeezy Furia y Rebelde, estamos los derechos, Temaco, Torro, están disputando la carrera. Yeezy Furia se presenta en el riel, Temaco, Torro, Yeezy Furia en el riel. Abucando camino, Rebelde afuera, Yeezy Furia se va al comando, Rebelde le avanza afuera a 100 metros. Yeezy Furia en el comando, Rebelde la busca afuera. Yeezy Furia en el comando, Rebelde segundo. Yeezy Furia sobre Rebelde, después está llegando el ejemplar Temaco.